Otra vez un local oficial de productos del New Soul Boys fue atacado. Ocurrió el domingo cerca de las 6 de la mañana en Rioja y Moreno. Dos hombres iniciaron un incendio en la puerta del comercio deportivo y fue tomado por las cámaras de seguridad ubicadas en el frente del local. Sí, lamentablemente un atentado malo, sufrimos la madrugada del domingo. La noche realizada la madrugada del domingo. ¿Cómo fue? ¿Te enteraste por un llamado, por las cámaras? En verdad me entero a las 11 de la mañana por un vecino que me dice que te enteraste, que te prendieron, en verdad me mandó mensajes solillándose que me habían prendido fuego de vuelta al local. Ahí me entero de lo que había pasado, vengo y veo como, no así, porque ayer estuvimos esta tarde intentando limpiar todo, pero sí, así fue como entré, digamos, de la policía, todo, no lo he tenido, digamos, nunca, yo fui a hacer la denuncia yo, digamos, nunca se enteraron. ¿Vinieron los bomberos después o fue un transeúnte que te colaboró? No, por lo que se ve en las cámaras, digamos, no, los bomberos no vinieron y sí, tengo que agradecerle a una persona que pasaba, que verdaderamente le dedicó un tiempo para apagarlo y para extinguirlo casi en un 100%. Si no hubiese ido por esa persona que lo apagó, verdaderamente las consecuencias hubiesen sido otras. Las cámaras fueron después de dos robos seguidos en 15 días. Hubo dos robos seguidos en 15 días y ahí pusimos las cámaras. El anterior entonces fue en enero. En enero, el 13 o el 14 de enero. ¿Hay que cambiar la puerta? Sí, vamos a tener que cambiarla, tendré que hablar con el dueño porque es una puerta vieja, costosa, madera maciza, veremos cómo le buscamos la vuelta.